Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo resumen de la JTL Cup En esta ocasión traemos el resumen de la sexta jornada, por lo consiguiente la última jornada de la fase de grupos Una última jornada en la que había partidos muy apasionantes, ya que en la mayoría de los grupos aún había cosas en juego Por lo cual os aconsejo que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que al final del vídeo veremos también cómo quedan los cruces para los octavos de final También antes de comenzar con el resumen quería dar las gracias a todos los participantes que quedaron eliminados del torneo Por su participación y fidelidad al torneo y a los que siguen dentro del torneo todavía, desearles toda la suerte del mundo Para esta fase decisiva en la que vamos a entrar ya dentro de poquito en el torneo Y a vosotros como siempre deciros que no os olvidéis de dejar vuestro like si es que os gusta lo que estáis viendo Y también deciros que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal Os agradecería de corazón que os suscribierais También deciros que no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube Para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal Y bueno, pues ahora ya sí nos vamos a meter de lleno en lo que sería la sexta jornada de la JDL Cup Como ya os he dicho, la última jornada de la fase de grupos, el anticipo de los octavos de final Y vamos a empezar por resumir los partidos del grupo A El primer partido era el que tenía que enfrentar al Dragons Football Club Entrenado por Manuel Ferreira contra el Olinaya Football Club Entrenado por Feri García Y bueno, la verdad es que fue un partido en el que no se jugó en ninguno de los dos equipos Se jugaba nada ya que los dos equipos estaban eliminados del torneo Y bueno, pues al final se llevó la victoria el Olinaya Football Club Por 5 goles a 0 en un partido que la verdad Creo que se lo llevó justamente el Olinaya Si es verdad que el Dragons Football Club fue el equipo que llevó la posesión del balón Pero bueno, llevar la posesión del balón no le sirvió para nada Porque luego el Olinaya hizo 14 disparos por 10 del Dragons El Olinaya hizo 10 disparos a puerta por 3 disparos a puerta del Dragons Así que, como os he dicho, dos equipos que no se jugaban nada Y una victoria muy justa para el Olinaya Football Club Un Olinaya Football Club que se adelantaría en el marcador en el minuto 4 Con un gol de Radamel Falcao El segundo lo marcaría en el minuto 16 por medio de Anthony Martial El tercero en el minuto 25 obra de Paulinho El cuarto en el minuto 71 obra de Steven Enzonzi Y en el último gol, el quinto y definitivo Lo marcaría de nuevo Falcao en el minuto 75 Haciendo el quinto gol para el Olinaya Y el segundo en su cuenta particular Y el segundo partido del grupo A es el que tenía que enfrentar al Bieri Football Club Entrenado por Christian Bieri contra el DKM Draft Entrenado por Dieku Manager Y este partido siguiera entre dos equipos que se jugaban mucho Se enfrentaban el primer clasificado del grupo A Contra el segundo clasificado del grupo A Dos equipos que se jugaban el liderato del grupo Y bueno, pues el que más difícil lo tenía en principio Era el Bieri que únicamente le valía la victoria Para quedar como primero de grupo Mientras que al DKM Draft únicamente con sacar un puntito en este partido Ya se clasificaría como primero de grupo Al final se llevó la victoria el Bieri Club de Fútbol Por cuatro goles a uno Se adelantó el Bieri en el minuto 7 con un gol de Marco Asensio El segundo lo metió Iñaki William en el minuto 50 El 3-0 para el Bieri lo marcó Steven Enzonzi en el minuto 54 Luego recortó distancias marcando el 3-1 el DKM Draft por medio de Timo Werner Y el 4-1 definitivo lo metió Christian Pavón ya en el tiempo de descuento Si es verdad que fue un partido la verdad es que bastante igualado En el que los dos equipos llevaron la misma posesión de balón Luego el DKM Draft sí que hizo más disparos totales que el Bieri Ya que el DKM Draft hizo 16 el Bieri hizo 12 En cuanto a disparos a puerta también más disparos a puerta Para el DKM Draft que hizo 7 por 4 del Bieri Pero bueno, al final el DKM Draft disparó más a puerta y tuvo más ocasiones Pero se decidió el partido por el equipo que tuvo más pegada Que en este caso fue el Bieri La jugada que pudo cambiar el partido fue un penalti que falló Moussa Dembele En el minuto 33 cuando el Bieri iba ganando 1-0 O sea, que de haber metido ese penalti podía haber cambiado el rumbo del partido Pero bueno, eso nunca sabemos si hubiera metido ese penalti El resultado hubiera sido otro Pero al final con esta victoria del Bieri por 4 goles a 1 El Bieri se clasifica como primero de grupo Y el DKM Draft se clasifica como segundo de grupo La verdad es que no sé qué le ha pasado en las últimas dos jornadas al DKM Draft Que había dominado durante casi toda la fase de grupos este grupo A Pero con dos derrotas en las dos últimas jornadas Pues pierde el primer puesto del grupo A Y al final consigue clasificarse como segundo clasificado Nos vamos ahora con los resúmenes de los partidos del grupo B El primer partido era el que tenía que enfrentar al DIN 1913 Entrenado por Daniel Sánchez contra el Atlántico Club de Fútbol Entrenado por Daniel de la Rosa Fue un partido que al final se llevó la victoria el DIN 1913 Un partido que no se jugó porque como ya os comenté en resúmenes anteriores En la jornada 4 el Atlántico Club de Fútbol había decidido abandonar el torneo Así que por motivos del abandono del Atlántico Club de Fútbol Se le dio la victoria como os he dicho por tres goles a cero al DIN 1913 Era una victoria muy importante para el DIN 1913 Ya que en esta última jornada se estaba jugando la segunda plaza del grupo B Junto con el Sabaleros Fútbol Club Así que debía esperar al resultado que hiciera el Sabaleros Fútbol Club Para comprobar si la última jornada se clasificaba para octavos de final O definitivamente quedaba fuera del torneo Y bueno pues ese segundo partido era el que tenía que enfrentar al Lobizón Entrenado por Julián contra el Sabaleros Fútbol Club Entrenado por Gabriel Era un partido en el que el Lobizón no se jugaba nada Porque ya tenía asegurada el primer puesto del grupo Mientras que el Sabaleros después de la victoria del DIN 1913 Únicamente le bastaba con conseguir un punto Para conseguir clasificarse como segundo de grupo en este grupo B La verdad es que al final el Sabaleros consiguió el puntito Que le hacía falta empatando a uno contra el Lobizón En un partido muy igualado en el que los dos equipos hicieron los mismos disparos Prácticamente hicieron los mismos disparos a puerta Si es verdad que el Lobizón llevó la posesión del partido Pero bueno fue un partido muy igualado En el que cualquiera de los dos equipos se podía haber llevado la victoria Y yo creo que fue un empate justo viendo el partido que hicieron los dos equipos Se adelantó en el marcador el Lobizón en el minuto 15 con un gol de Guignac Y el gol del Sabaleros, el empate, lo marcó Iván Marcones en el minuto 74 Así que con este resultado de empate a uno entre el Lobizón y el Sabaleros El Sabaleros se clasificaba como segundo de grupo Y desgraciadamente el DIN 1913 quedaba definitivamente eliminado de esta JBLK Vamos ahora con el grupo C y empezamos por el partido más apasionante de este grupo C Que era el que tenía que enfrentar al Villahermosa AFS Entrenado por Alonso MG99 contra el FCH10 Entrenado por José Alberto Era un partido en el que los dos equipos luchaban por el liderato del grupo Aunque toda la ventaja la tenía el FCH10 Que únicamente con un empate ya le valía Incluso perdiendo por una diferencia de un gol También le valdría para quedar como primero de grupo Mientras por el contrario el Villahermosa si quería optar al primer puesto Solo le servía ganar por una diferencia de dos goles Al final el partido se lo llevó el FCH10 En un partido que estuvo bastante igualado Aunque si es verdad que fue un poquito superior el Villahermosa AFS Que hizo dos disparos totales más que el rival Hizo también tres disparos más a puerta que el rival Llevó más posesión que el rival Así que como os he dicho fue un partido en el que el Villahermosa Fue un poquito más superior Si es verdad si creo yo que en este partido Lo más justo hubiera sido un empate Pero bueno el empate tampoco le valía al Villahermosa Para clasificarse como primero de grupo Y con esta victoria del Haars 10 por un gol a cero contra el Villahermosa El Haars 10 se clasifica para octavos de final como primero de grupo Y el Villahermosa se clasifica como segundo de grupo La verdad es que tuvo una jugada que pudo ser clave en el partido Ya que en el minuto 28 Marco Asensio falló un penalti Que le podía haber puesto en ventaja al Villahermosa Y podía haber cambiado el rumbo del partido Pero bueno lamentablemente Asensio no acertó a meter el penalti Y luego el gol de la victoria para el Haars 10 Llegaría en el minuto 88 con un gol de Jemerson Así que como os he dicho en este grupo C Pasa como primero el Haars 10 Y como segundo el Villahermosa FS Y el segundo partido de este grupo C Era un partido ya intrascendente Que tenían que enfrentar al club Sporting X Entrenado por Hanviser FM contra el Atlan Entrenado por Epigalop Fue un partido que no se pudo disputar por la descalificación Hace ya unas jornadas del Atlan Y por lo cual se le dio la victoria por 3 goles a 0 Al club Sporting X Pero como ya os he dicho era un partido Que tampoco era trascendente Ya que el club Sporting X en esta última jornada Ya no se jugaba nada Y nos vamos ahora con el resumen del grupo D El grupo más apasionante El grupo en el que había más cosas en juego En esta última jornada Ya que 3 equipos se disputaban las 2 plazas Que daban el acceso a los octavos de final Estos 3 equipos eran el Angola Squad El Hasankas Football Club Y el Heikar Apocha Cualquiera de estos 3 equipos Se podía clasificar o podía quedar eliminado Y el primer partido que teníamos Era el partido que tenían que disputar El Angola Squad Entrenado por Pedro Sánchez Contra el Hasankas Football Club Entrenado por Jaime Partido con todo en juego Ya que los 2 equipos se jugaban la clasificación El que más sencillo lo tenía Era el Angola Que ganando o empatando Conseguía la clasificación E incluso perdiendo por la mínima También lograba clasificarse Mientras que al Hasankas Solo le valía ganar por una diferencia De 2 goles Ganando por la mínima También le podría valer Pero ya tendría que esperar A que en el otro partido El Heikar Apocha Perdiera por una diferencia De 3 goles o más O sea, el resultado más favorable Para el Hasankas Era conseguir una victoria Por más de 2 goles Si ganaba por menos de 2 goles Lo tenía muy complicado Porque como ya os he dicho En el siguiente partido El Heikar Apocha Tenía que perder por una diferencia De 3 goles o más Que era bastante complicado Que eso pasara Al final, lamentablemente El Hasankas Fútbol Club Ganaba por 3 goles a 2 O sea, conseguía una victoria Pero una victoria por la mínima Lo cual le dejaba matemáticamente ya Eliminado de esta JBL De esta JBL Cup La verdad es que lo tenía muy difícil En las dos últimas jornadas Porque tenía que ganar Las dos últimas jornadas Y esperar a que sus rivales fallaran Él hizo sus deberes En las dos últimas jornadas Consiguió ganar su partido Pero luego los resultados De otros partidos Pues no lo han beneficiado Pero creo que ha hecho Un buen papel El Hasankas Fútbol Club En esta JBL Cup Como os he dicho Fue un partido que ganó El Hasankas Por 3 goles a 2 En un partido Muy igualado En el que los dos equipos Llevaron la misma posesión Del balón Y luego el Angola Sí que hizo Más disparos totales Ya que hizo 16 Por medio del Hasankas Pero a pesar de hacer Más disparos En cuanto a disparos a puerta Sí que hizo más El Hasankas Que el Angola Squaz Que hizo el Hasankas 6 Y el Angola Squaz 4 Fue un partido En el que como veis Hubo bastantes goles Bastantes alternativas En el marcador Se adelantaba El Hasankas Fútbol Club Con un gol de Sandro En el minuto 3 Ponía el 2-0 Que le daba Bastante margen De ventaja Con otro gol de Sandro En el minuto 15 Luego recortaría Distancias En el minuto 17 El Angola Squaz Con un gol de Bemba Y bueno Pues lograría Empatar El Angola Squaz En el minuto 48 Con un gol de Nastasic En propia puerta Y el gol Que le dio la victoria Al Hasankas Fútbol Club Pero que era insuficiente Lo metería de nuevo Sandro En el minuto 66 Haciendo un hat-trick Así que bueno Como os he dicho Esta victoria Dejaba Fuera del torneo Al Hasankas Fútbol Club Y bueno Solo nos quedaba Por ver Lo que hacía El Jei Carapocha En el siguiente partido Para descubrir Quien quedaba Como primero de grupo Y como segundo De grupo Si quedaba Como primero de grupo El Angola Squaz O quedaba El Jei Carapocha Y el segundo partido Que teníamos Era el que enfrentaba Al Jei Carapocha Entrenado por Jei Carapocha Contra el club deportivo Marpa Entrenado por Félix Rodríguez Y bueno Pues antes de Comentaros este partido Quería haceros Una aclaración Que os había dicho Antes Que el Hasankas Con la victoria Que había conseguido Contra el Gola Squaz Ya estaba Matemáticamente Eliminado Del torneo No es exactamente así Porque Aún tenía Una Una oportunidad Aunque era muy remota Que era la posibilidad De que el Jei Carapocha Perdiera Por una diferencia De más de tres goles Contra el club deportivo Marpa En ese caso El que quedaría Fuera del torneo Sería el Jei Carapocha Así que Quería haceros Esa aclaración Perdón Y bueno Pues en este partido Entre el Jei Carapocha Y el club deportivo Marpa Era el partido En el que El que se lo jugaba Todo Era el Jei Carapocha Ya que Dependiendo del resultado Que hiciera Podía quedar Primero de grupo Podía quedar Segundo de grupo O incluso Podía caer Eliminado Del torneo Os pongo un poquito En situación Si el Jei Carapocha Lograba una victoria O un empate Se quedaba Como primero Como primero De grupo Si conseguía Una derrota Por menos de tres goles Se quedaba Como segundo De grupo Y si conseguía Una derrota Por una diferencia Por una diferencia De tres goles O mayor de tres goles Se quedaba Eliminado Del torneo Así que como podéis ver Dependiendo del resultado Que hiciera El Jei Carapocha Podía Clasificarse O eliminarse De la JL Cup Al final Consiguió Un empate a uno Contra el club Deportivo Marpa Lo cual Le hace Quedar Al Jei Carapocha Como primero De grupo Segundo Quedaría El Angola Squad Y en esta ocasión Ahora ya sí El Hasán Case Fútbol Club Quedaría Eliminado De la JL Cup La verdad es que Fue un partido Bastante Ajustado Si es verdad Que fue Un poquito Superior El club Deportivo Marpa Ya que hizo 17 disparos Totales Por 11 Del Jei Carapocha Hizo 6 disparos El Marpa Por la puerta Por 5 A puerta Del Jei Carapocha Y llevó Descaradamente La posesión Del partido Del balón Perdón El club Deportivo Marpa Con un 60% Por un 40% Del Jei Carapocha Así que Yo creo que Al final Si es verdad Que como os he dicho Fue un poquito Superior El club Deportivo Marpa Pero creo Que el empate También es También el juego Es justo En cuanto a los goles Se adelantó El club Deportivo Marpa Con un gol De Renato Augusto En el minuto 65 Y logró En el gol Del empate El Jei Carapocha En el minuto 79 Por medio De Memphis Depay Así que Como os he dicho En este grupo Al final Quedaría el Jei Carapocha Como primero De grupo El Angola Squad Como segundo De grupo Y el Jasankas Definitivamente Quedaría eliminado De esta JBLK Y bueno Pues luego Tendríamos Los partidos Del grupo Que lamentablemente No os puedo Traer el resumen De ninguno De los partidos El partido Que me enfrentaba A mí Al Pingüinos Fútbol Club No se pudo jugar Porque como ya os comenté En el resumen De la jornada 15 El Pingüinos Había tenido Que abandonar El torneo Por problemas Personales Y bueno Pues con este Abandono Nos llevábamos Nosotros La victoria Por tres goles A cero En un grupo Que la verdad Era el único grupo En el que creo Que no había Absolutamente Nada en juego Ya que El Piratas Fútbol Club Estaba matemáticamente Clasificado Como primero Y el Scuderia Ferrari Estaba clasificado Matemáticamente Como segundo Así que bueno La victoria En este último partido A nosotros No nos servía De nada Y bueno Pues el otro partido De este grupo Sería el que Tenían que enfrentar Al Scuderia Ferrari Entrenado por Enzo Ferrari Contra el Piratas Fútbol Club Entrenado por Javier González Y como ya os he dicho Era un partido En el que tampoco Se jugaban nada Ya que el Piratas Tenía asegurada La primera plaza Y el Scuderia Ferrari Tenía asegurada La segunda La segunda plaza Fue un partido Que si se jugó El partido Pero no podemos Ver el resumen Porque se les Se les quedó Pillado En el minuto 77 Con victoria Parcial Por dos goles A uno Para el Piratas Fútbol Club Y bueno Pues como realmente En este partido No había nada En juego Y únicamente Le quedaban Trece minutos De partido Pues ellos Decidieron dar El partido Por finalizado Y al final La victoria Se la llevó El Piratas Fútbol Club Vámonos ahora Con el grupo F Otro grupo En el que No había Absolutamente Nada en juego Ya que la primera Plaza ya estaba Decidida Y la segunda Plaza También estaba Decidida Y el primer Partido Que tenemos Era el que Enfrentaba Al Atlético De Madrid Entrenado Por Juan Carlos Adlanedo Contra el Murcianico Fútbol Club Entrenado Por Diego Cayuela Como ya os he Dicho El partido En el que No había Nada en juego Ya que el Atlético De Madrid Ya estaba Eliminado Y el Murcianico Ya tenía Asegurada La segunda Plaza Y no tenía Opciones De optar A la primera Plaza Al final Fue un partido Que se llevó El Atlético De Madrid Ganando Por un gol A cero En un partido Muy igualado También En el que Estuvieron Igualados En casi Todas las Estadísticas En cuanto A disparos Totales En cuanto A disparos A puerta Y en cuanto A posesión Y bueno Pues un partido Que se pudo Haber llevado Cualquiera De los dos Equipos Yo creo Que lo más justo Aquí hubiera Sido Un empate Pero bueno Al final Logró la victoria El Atlético De Madrid Con un gol De Alexander Kolarov En el minuto 30 El otro partido De este Grupo F Era el que Tenía que enfrentar Al PKCM Club de fútbol Entrenado por Paco Cambronero Contra el Warriors United Entrenado por Jason Martin Y como ya os he dicho Otro partido En el que tampoco Había nada en juego Ya que el Warriors Ya estaba eliminado Del torneo Y el PKCM Tenía asegurada En la primera posición Y bueno Pues a pesar de todo El PKCM Se llevó una victoria Contundente Por 5 goles a 1 Ante el Warriors En un partido Que la verdad Estuvo bastante Igualado Y en el que Se decidió Sobre todo Por los tiros a puerta Y la puntería Que tuvieron Cada uno de los equipos Ya que El PKCM Hizo 10 disparos a puerta Y metió 5 goles Y el Warriors United Únicamente disparó 3 veces a puerta Y metió un gol Así que como veis Una victoria Totalmente Totalmente Justa Para el PKCM Club de fútbol Se adelantó El PKCM En el minuto 12 Con un gol De Dorland Pabón El segundo En el minuto 15 También obra de Dorland Pabón El tercero Lo metería Radamel Falcao En el minuto 23 El cuarto Lo metería también Radamel Falcao En esta ocasión En el minuto 35 Y el quinto Y el 5-0 Lo metería Otra vez Dorland Pabón Que haría un hat-trick En el minuto 46 Y bueno Pues el gol De la honra Lo metería El Warriors United En el tiempo De descuento Ya en el minuto 93 Con un gol De Gravano Vámonos ya Con el penúltimo Grupo Que sería en esta ocasión El grupo G Y el primer partido Era el que enfrentaba Al VDL Fútbol Club Entrenado por Daniel Contra el Tiburones Rojos Entrenado por Alex Alejandro Fue un partido Que no se pudo disputar Ya que Alex Estaba sin internet Y por lo cual No podía jugar el partido Así que La victoria Se la llevó El VDL Por 3 goles a 0 Un VDL Que se estaba jugando Un VDL Que se estaba jugando La primera plaza Del grupo Y con esta victoria Tenía que esperar A ver que resultado Sacaba el Lodbrock En el otro partido Así que Esta victoria Del VDL Fútbol Club Le obligaba Al Lodbrock En su partido A conseguir la victoria Para quedar Como primero Como primero De grupo Así que Nos vamos ahora Al segundo partido Que era el que Enfrentaba Al Mataos Fútbol Club Entrenado por Aurelio Bernal Contra el Lodbrock Entrenado por Kevin Cruz Como ya os he dicho Era un partido En el que Mataos No se jugaba A nada Y el Lodbrock Después de la victoria Del VDL Solo le valía La victoria Para terminar Como primero De grupo Y bueno Pues al final Lamentablemente El Lodbrock No pudo ganar No pudo conseguir La victoria En su partido La verdad Es que Tenía que haber sido El justo vencedor Del partido Ya que hizo El doble de disparos Que su rival Hizo también El doble de disparos A puerta Que su rival Llevó la posesión Del balón Pero bueno Al final Fue un partido Bastante duro Con bastantes Tarjetas amarillas Exactamente 4 para el Lodbrock Y 3 para el Mataos Y como os he dicho Pues un partido En el que El Lodbrock Creó las ocasiones Llevó la posesión Y al final Pues desgraciadamente Se lo llevó El Mataos Fútbol Club Por 0 goles A 1 Con un gol De Nicolás Gaitán En el minuto 10 Así que Una pena Este resultado Para el Lodbrock Que se había merecido La victoria Pero con esta derrota Queda el VDL Como primero De grupo Y el Lodbrock Se tiene que conformar Con la segunda posición Del grupo Pero que de todas formas Le hace clasificarse Para octavos de final De esta JBL Cup Y ya para finalizar El resumen De los ocho grupos De esta sexta jornada De la JBL Cup Vamos a ir con el resumen De los partidos Del grupo H En el que El primer partido Era el que tenía que enfrentar Al ADC Sanfer Entrenado por Iván Mabugo Contra el Real Mecano Entrenado por Álvaro Mel Ruiz Partido en el que Se llevó la victoria Al Real Mecano Ya que el ADC Sanfer Como ya sabéis Fue descalificado Hace unas jornadas Y bueno Pues fue una victoria Importante Para el Real Mecano Que se ponía Como líder del grupo Y obligaba A que el Sevilla En el otro partido Tuviera que ganar Por una diferencia De más de cuatro goles Para quitarle La primera plaza O sea Se lo ponía muy difícil Al Sevilla En el otro partido Y bueno Pues como estáis viendo El otro partido Era el que tenía que enfrentar Al BGM Fútbol Club Contra el Sevilla Fútbol Club Un BGM Que ya estaba Eliminado del torneo Y un Sevilla Que como os he dicho antes Con la victoria El BGM El BGM Fútbol Club Por un gol a cero En un partido Que yo creo Que si fue merecedor De llevarse la victoria El BGM Ya que como estáis viendo En las estadísticas Tuvo mejores estadísticas Que el Sevilla Fútbol Club Sobre todo En cuanto a disparos Y disparos a puertas Y es verdad Que el Sevilla Llevó la posesión Del balón Pero bueno A pesar de llevar La posesión del balón No supo administrar Bien esa posesión Del balón Y al final yo creo Que la victoria Del BGM Es más que justa Por un gol a cero Al final El gol que le dio La victoria al BGM Llegó en el tiempo De descuento De la primera parte En el minuto 42 Con un penalti Que metió Sergio León Y que al final Le daba la victoria Al BGM Así que En este grupo Pues al final Quedaría el Real Mecano Como primero de grupo Y el Sevilla Fútbol Club Se tenía que conformar Con la segunda Plaza del grupo Pero que también Le da el pase A octavos de final Así que ya hemos terminado Con el resumen De los ocho grupos De esta sexta Y última jornada De la fase de grupos Y lo que vamos a pasar Ahora Va a ser Cómo han quedado Definitivamente Los grupos Después de haberse disputado Esta sexta jornada Y luego Después de ver Cómo han quedado Los grupos Pues veremos Los emparejamientos Que se van a dar En octavos de final Así que Nos vamos directamente A ver cómo han quedado Definitivamente Los grupos De esta J de Decada Aquí tenemos La clasificación De los ocho grupos Y bueno Pues vamos a empezar Por el grupo A Que como vemos Se ha clasificado Como primero de grupo El Vieri Fútbol Club Con 15 puntos Como segundo de grupo Se ha clasificado El DKM Draft Con 12 puntos Y luego Quedan eliminados El Olinaya Fútbol Club Con 6 puntos Y el Dragons Fútbol Club Con 3 puntos En el grupo B Tenemos que Acaba como primero de grupo El Lobizón Con 16 puntos Segundo El Sabaleros Fútbol Club Con 10 puntos Estos dos equipos Están clasificados Para octavos de final Y quedan eliminados Del torneo El DIN 1913 Con 9 puntos Y el Atlántico Club De Fútbol Que como en su momento Fue descalificado Bueno Fue descalificado Se fue Voluntariamente Del torneo Pues acaba el torneo Con 0 puntos En el grupo C Como vemos El FC Acaba como primer clasificado Con 16 puntos Segunda posición Para el Villahermosa FS Con 10 puntos Y queda eliminado El Club Sporting X Con 9 puntos Y el Atlántico Que como ya sabéis También fue descalificado En las primeras jornadas Por faltar A 2 partidos Luego en el grupo D El grupo más reñido De esta fase de grupos De la J de LECAP Como veis Queda como primero de grupo El Hei Carapocha Con 11 puntos Segundo El Angola Squad Con 10 puntos Estos dos equipos Pasarían a octavos de final Y quedarían eliminados El Hassan Kass Fútbol Club Con 10 puntos Que se ha eliminado Por la diferencia De goles totales Ya que el Angola Squad Tiene una diferencia De tres goles Y el Hassan Kass Tiene una diferencia De dos goles O sea El Hassan Kass Fútbol Club Se ha quedado Fuera de octavos de final Por la diferencia De un único gol Y bueno Pues luego ya Último clasificado El Club Deportivo Marpa Con únicamente Dos puntos En el grupo E Que ya estaba todo decidido Antes de esta Última jornada Pues pasan como primero De grupo El Piratas Fútbol Club Con 18 puntos Que creo que es el único Equipo que ha conseguido Ganar Los seis partidos De la fase de grupos Así que Ojito con este Piratas Fútbol Club Que pinta muy bien Para ser uno de los candidatos A ganar esta primera edición De la JBLK Luego se ha clasificado Como segundo Clasificado El Scuderia Ferrari Con nueve puntos Y nosotros Pues a pesar de Haber empatado A nueve puntos Con el Scuderia Ferrari También nos quedamos Fuera del torneo Y en última posición Quedaría el Pinguinos Fútbol Club Con cero puntos Que como os dije La jornada pasada Se tuvo que ir del torneo Por problemas personales Nos vamos ahora Al grupo F Que como vemos Ha quedado clasificado Como primero de grupo El PKCM Club de Fútbol Con catorce puntos Segundo El Murcianico Fútbol Club Con siete puntos Y quedan eliminados Del torneo El Atlético de Madrid Con seis puntos Y el Warriors United Con cinco puntos Nos vamos al grupo G En el grupo G También ha estado Bastante igualado Sobre todo Para esa primera posición Finalmente ha quedado En primera posición El VDL Fútbol Club Con trece puntos Segundo El Lodbro Club De fútbol Con doce puntos Y eliminados El Mataos Fútbol Club Con siete puntos Y el Tiburones Rojos Con tres puntos Y en el grupo H Pues bueno La pelea ha estado Por el primer puesto Entre el Real Mecano Y el Sevilla Fútbol Club Que se decidió En la última jornada Y al final Queda como primero de grupo El Real Mecano Con quince puntos Segundo El Sevilla Fútbol Club Con doce puntos Y eliminados del torneo Quedan el BGM Fútbol Club Con nueve puntos Y el ADC Sanfer Con cero puntos Que en su día Fue descalificado Del torneo Así que Haciendo un pequeño resumen Pasan a octavos de final El Vieri Fútbol Club El DKM Draft Lobizón Sabaleros Fútbol Club Fútbol Club Hacks 10 Villahermosa FS Hei Carapocha Angola Squad Piratas Fútbol Club Escudería Ferrari PKCM Club de Fútbol Murcianico Fútbol Club VDL Fútbol Club Lodbro Club de Fútbol Real Mecano Real Mecano Y Sevilla Fútbol Club Esos serían Los 16 equipos Que pasan A octavos de final Y una vez que ya hemos visto La clasificación De los grupos Nos vamos a ver Cómo quedan Los octavos de final De esta JBLK Y aquí tenemos Cómo quedaría La ronda De octavos De octavos De final Vamos a empezar Por el cuadro De la izquierda En el que El primer partido Sería el que Enfrentaría Al Vieri Fútbol Club Contra el Sabaleros Fútbol Club Luego el Fútbol Club Hearts 10 Se enfrentaría Al Angola Squad El Piratas Fútbol Club Se enfrentaría Al Murcianico Fútbol Club Y el VDL Fútbol Club Se enfrentaría Al Sevilla Fútbol Club Y por la parte De la derecha Tenemos Que en octavos De final El Lobizón Se enfrentaría Al DKM Draft El Gey Carapocha Se enfrentaría Al Villahermosa FS El PKCM Club de Fútbol Se enfrentaría Al Escudería Ferrari Y el Real Mecano Se enfrentaría Al Logro Fútbol Club Y estos serían Los enfrentamientos Que se producirían En octavos de final Así que Vamos a dar ya Por finalizado Este resumen De la sexta jornada De la JDL Cup Donde ya hemos terminado La fase de grupos Y nos metemos ahora Con las rondas eliminatorias Que os recuerdo Las rondas eliminatorias Se van a disputar A un único partido Y nada Deciros como siempre Que si os ha gustado No os olvidéis De dejar vuestro like Compartir Comentar Si estáis viendo Este vídeo Y no estáis Suscritos al canal Os agradecería De corazón Que os suscribierais No os olvidéis De activar la campanita Para que Youtube Os avise Cada vez que suba Un nuevo vídeo Al canal En la descripción Vais a tener Mis redes sociales Por si me queréis Seguir También tendréis Otros links De interés Por si le queréis Echar un vistazo Y también tendréis Los links De algunos participantes De esta JDL Cup Que tienen canal De Youtube Que algunos Suelen subir Sus partidos A sus canales Así que os dejaré Abajo Los links De sus canales Para que vayáis Y les mostréis Todo vuestro apoyo Así que nada Yo por hoy me despido Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao